amigos de archivo digital es un gusto saludarlos es domingo hoy es 13 ya de abril del año 2019 bueno pues una mañana vela que le pone de peros ningún pero bueno pues estamos estamos enfrente exactamente la copa de la copa y es para esto ahorita mismo la entrada no a decirles que estamos aquí enfrente del acopar que viene a ser la parte del frente del eco park aquel lado hay un zoológico y de este lado hay unas albercas bueno pues hoy hoy inexplicablemente o qué bueno lo solicitamos a quien haya tenido esa brillante idea abrieron las albercas que estuvieron cerradas una larga temporada cosa que no nos explicamos por qué pues qué bueno que les dieron mantenimiento ahorita nos vamos a meter parece que hay una queja a ver que están muy buenas las albercas miren nosotros venimos aquí vemos familias con comida fuera y no nos dejan entrar con comida no permiten ningún tipo de alimento ni agua ni nada todo lo tienen que comprar adentro por eso como ven estar solo y adentro pero adentro pero adentro hay comida que adentro que uno tiene que comprar sus alimentos adentro es obligatorio pero hay comida si hay comida pero tiene que comprar uno sus alimentos ahí obligatoriamente y si yo se le bien lo quiero no pues no tiene que uno devolverse con sus alimentos porque no va a haber entrada ni de alimentos ni de agua nada con su respectivo traje a meterse a bañar y salirse y con todo esto acabo de hablar yo con el encargado y él dijo que esas eran sus reglas que en cualquier lado así es hasta cuando va uno al cine que uno tiene que comprar sus palomitas ahí bueno pues vamos a preguntarle al encargado yo voy llegando pero también le sigamos gracias señora y pues ahorita averiguamos qué pasó bueno pues amigos ahí está rapidito todavía no me meto pero ya empezaron a saberse quejas no estaba abierto este espacio ya está abierto una cosa muy buena una buena noticia pero pues la otra noticia es la que pues definitivo y mis atunes y mi pan bimbo para hacer los sándwiches de atún pues resulta que algo está pasando vamos a tratar de preguntar por lo pronto yo insisto es que aquapark ya inició su funcionamiento algo que pues no estaba haciéndose ya está ahí la gente pegando de bricos y felices y contentos muy buenos días buenos días ¿cuánto es el cobro que están haciéndose aquí? mire yo no les puedo dar ninguna información a la administración por favor pasen para allá y con todo gusto los atienden pues que me han dicho ¿no? que no den información porque la gente quiere información yo a la gente le doy la información de lo que es de aquí la... yo le pregunto que cuánto cobran allá le dan toda la información señor perdóname ¿sí? ¿usted qué sabe hacer de cosas? ¿para qué está aquí? estoy aquí nada más para portar un momento a las personas que nos visitan bueno vamos a sacar a los que están allá adentro permítame tantito para pedir a entrar tiene que pedir autorización allá a la misa ¿quién es el encargado de eso? es el administrador ¿quién es? Jesús Acosta Jesús Acosta Jesús Acosta es el administrador de Ecopar o de acá y de aquí de las dos partes ¿pero este es el gobierno del estado? no señor no ¿ah también está vendido este? sí señor ¿qué pasó? usted ha vivido engañado definitivamente yo estaba en la idea que esta parte era libre ajena al Ecopar es el gobierno o sea usted me impide entrar aunque quiera yo venir a hacer algo sí señor necesito usted pedir autorización en la administración a Dios y al Papa bueno amigo pues ¿qué le puedo decir? ahí está vea con esto tenemos estos son nuestras bellísimas albercas en el centro de la ciudad que ahora resulta he vivido engañado eh toda la vida porque yo estaba en la idea que esta zona era ajena al Ecopar pero pues resulta que no que ya ahora es el aquaparque y que ya está anexado al Ecoparque bueno pues eh ¿quién me va a informar? por favor mande de este estoy de archivo digital ok este no tiene derecho va a ponerse ahí a vender porque nos corren ya los dueños nos corren así que no va a estar ayuntamiento pues no tenemos derecho de buscarle el alimento sanamente legalmente como es ¿y quién le dice todo esto? no pues uno pues obedece porque luego nos amenaza con echarnos a ayuntamiento ok ahorita acá estamos ya alejados de aquí porque el dueño pues no permite que estemos aquí aquí desde el teléfono para acá no permite bueno pues algo que bueno vamos a ir a investigar por lo pronto vea guardias de seguridad blanca si no no es blanca es moreno el malto bueno pues ya está guapote el hombre pero no le deja pasar a nadie sino en el caso de un medio de información si no va a preguntarle allá a señora sueta o algo así como esta costa ah señora costa bueno pues vamos a cruzarnos chance no nos dejen ni cruzar para que se nos quite oiga pues está curioso algo que pues el gobierno del estado ha estado insistiendo mucho en que se disfrute y se goza este tipo de lugares sobre todo hoy que estamos en vacaciones ya de semana santa y pues está definitivamente esto muy muy sacado de onda desde mi punto de vista si se trata de pagar bueno pues vamos a preguntar de cual es a que costo de que se trata hay todavía señal ahí no se corta todavía la señal dice costo niños 25 pesos adultos 30 pesos y favor de no introducir alimentos bueno habrá habrá forma de que me informe a alguien de sobre todo de las albertas o no hay quien a quien pues aquella puerta nos mandan con ustedes yo cobro bueno el caso es que para pasar allá también se paga aquí y cuánto cuesta para entrar allá allá 35 y aquí 25 y adultos 30 ah que caray así que no hay nadie ahorita que nos pueda responder ayuda bien vamos a intentar bueno pues amigos de archivo digital ahora si que un domingo chistoso empezaron las vacaciones de semana santa ya estoy en la cueva de entrada del ecopar y bueno pues si efectivamente están llegando muchas familias pero la duda sigue todavía en el aire ojalá ojalá alguien de los administradores de la gente que pues están en sus oficinas es domingo y en sus oficinas por dios salganse al sol quítense ya del aire acondicionado quítense ya de el cafecito venganse a respirar el aire abajo de los mangos bueno pues si ya llega a salir vamos a estar aquí unos minutos más el chiste el chiste era informarle a usted que pues está la gente muy como lo podrá ver ahí muy molesta porque ellos dicen ok yo pago la entrada que cuesta 35 pesos por persona chicos o grandes y bueno pues están listos para meterse al agua pero pero pues resulta que como cuando subimos al avión no se permite llevar agua no se permite llevar nada yo desgraciadamente como no nos dejaron entrar soy pobre y no traigo 35 pesos para entrar y 35 pesos para quien está haciendo la toma pues no voy a poder entrar pero desde acá afuerita déjele digo que yo no veo para nada al interior ningún lugar donde vendan nada igual que en el ecoparco donde no hay ningún restaurante ninguna cafetería ningún lado donde vendan nada así que qué vergüenza me da vergüenza y me da indignación que sea el domingo el primero donde se habló mucho de este lugar de las mejoras no sé si fue siempre la cedura a través del gobierno del estado quien realizó los trabajos del mantenimiento que se dio este lugar pero resulta que pues es una situación que no entendemos nada más venden helados holanda ya al fondo muy al fondo estoy viendo que venden helados holanda es todo pero bueno pues así está la situación qué pena me da hacerles una transmisión en donde pues yo deba de decirle a usted que no tiene la posibilidad de traer alimentos ni agua si va a venir a las albercas acá de lo que antes eran albercas de el parque metropolitano grisenda álvarez bueno pues resulta que ya no que hoy día ya pertenecen al ecoparco y se llama acuaparco pues qué más le puedo decir qué nos preguntan no 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 más usted está enojado pues yo estoy sorprendido sorprendido que pues oiga está bien yo no digo no de acuerdo que se pague los 35 pesos por persona pero pues que sea también libre en meter alimentos porque pues sí definitivamente el agua para el ratito con estos calorones quién va a aguantar estarse en este asoleadero a menos que haga unos buchitos en la alberca pero no creo que esté en facultad ni con ganas de hacerlo qué lástima eh la verdad me preocupa y me da lástima me preocupa más que los colimenses con un espacio que tiene aquí en el mero centro de la ciudad y que yo con mucho gusto me paré para decirle a todos ah miren saben qué ya están abiertas las albercas se cumplió pero la verdad aquí está pues resulta que no esto es privado aparte de pagar la cuota usted no tiene derecho a entrar por nada más no vayan ya ni los mangos ni las carreritas de motos de apés ya ni mangos eh ya se están acabando así que ya ni mangos hay para el caso que le dé hambre comer mangos hasta la próxima transmisión amigos estaremos en algún lugar que pues si nos dejen pasar aquí costaba 70 pesos y luego acá mi amiga anda promocionando ¿a quién andas promocionando eh? es que venden dulces para un turno de taekwondo que voy a promocionando ¿tú estás en taekwondo? sí ¿cómo te llamas amiga? tatiana tatiana ¿sabes de esas cosas de rudeza? sí ¿sí? ¿en qué nivel vas? en goida también es para mi dulce negra que es en junio madre no no me pongo contigo olvídate te compro los dulces ni modo bueno pues ya ves si encuentran a tatiana acuérdese es karateka o yureka taekwondo es taekwondo así se llama el deporte sí y tú eres estás compitiendo para torneo sí ¿para quedar con un premio de qué? de primero o segundo lugar ¿en qué? en taekwondo correcto y llegarías a la cinta negra madre yo siento siento que es de las altas ¿no? cinta negra bueno pues si ve a tatiana cómprele dulces aquí anda afuerita no la dejan entrar fíjese nomás un bolsacito para allá pero bueno ya mejor ahí le paramos ¿sabe? para vergüenzas no ganamos con Lima no te acabes estamos de vacaciones este es el parque que fue algún día de Griselda Álvarez el parque metropolitano allá enfrente pusimos la placa hoy se llama Ecopar de este lado se llama eh aquapark y bueno ¿qué más puedo agregarle? muy buen domingo pásenla bien y bueno chau tía chau Gracias por ver el video.